Música Paco Núñez ha dado a conocer el lema con el que va a trabajar el Partido Popular de cara a las elecciones. Juntos por el cambio en Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido Núñez de abrir un nuevo ciclo político no solo en la región sino también en España. Esta región, nuestra autonomía, merece un proyecto para muchos años. El proyecto que yo les ofrezco a los castellanos manchegos no es un proyecto tan solo para ir a unas elecciones el próximo 28 de mayo. El proyecto que yo le propongo a los castellanos manchegos es un proyecto de futuro, un proyecto de presente y de futuro. Un proyecto para que durante los próximos años Castilla-La Mancha pueda progresar, pueda avanzar, pueda ser dinámica, pueda ser vanguardista, pueda conquistar todos los retos que se ponga por delante y no dejar pasar ni una sola oportunidad. Castilla-La Mancha tiene que alcanzar cotas de crecimiento como las que ya alcanzan otras autonomías y tiene que dejar de mirar con anhelo la buena marcha de otros territorios para ser protagonista de la buena marcha del suyo. Así lo ha trasladado Paco Núñez en Albacete donde ha mantenido una reunión de coordinación con la candidatura del PP en Castilla-La Mancha en esta provincia. Lo que le proponemos a los castellanos manchegos no es tan solo un cambio de gobierno, no es tan solo un cambio de nombre, no es un cambio de un presidente por otro. Lo que le proponemos a los castellanos manchegos es un cambio de ciclo, un cambio de ciclo político para que salgamos de algo que todos estamos viendo que es así. El agotamiento, el cansancio de un candidato del Partido Socialista que hace mucho que dejó de parecerse a la tierra a la que gobierna. Hoy vemos al candidato del Partido Socialista, aparte de cansado, aparte de agotado, le vemos insultón, le vemos gritón, le vemos en muchos casos incluso matando al respeto a la gente que le escucha o que le ve. Porque hace mucho que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y que su candidato dejaron de parecerse a Castilla-La Mancha. El presidente regional y candidato a la reelección, Emiliano García Page, ha garantizado esta mañana el apoyo a la conciliación para más de 200.000 familias. Nosotros en la próxima legislatura vamos a aprobar, al comienzo de la legislatura, para poder desarrollar en los próximos cuatro años una estrategia integral de conciliación que va a afectar a más de 200.000 familias, sobre todo 200.000 que lo necesitan de verdad para podérselo permitir desde el plan corresponsable, las ayudas de dependencia y las prioridades en las políticas de vivienda o de trabajo. Así lo ha puesto de manifiesto en la puebla de Montalbán durante el encuentro abierto a la ciudadanía que se ha celebrado en la Casa de Cultura de la localidad. Yo le quisiera ganar al candidato adversario del Partido Popular, le quisiera ganar en sanidad, en educación, en dependencia, como ya gané a Cospedal. Yo quiero ganarles ahí, pero no me importa perder en una cosa, en la capacidad de insultar al otro. En eso van a ganar, en eso van a ganar siempre. También ha informado de la aprobación de un nuevo plan de casi 2,5 millones de euros para facilitar el alquiler de vivienda a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Mañana mismo la consejera de Igualdad, que además en mi gobierno siempre está al rango de consejería el concepto de igualdad y es la portavoz del gobierno, mañana mismo vamos a volver a proponer un nuevo plan de casi 2,5 millones de euros destinados a facilitar el alquiler de todas las mujeres que han sido víctimas y de los niños que se han quedado huérfanos, que aquí los niños que se quedan huérfanos, aunque el asesino del padre siga vivo, aquí se consideran huérfanos y tienen todo tipo de ayudas. 2,5 millones para favorecer los próximos dos años el alquiler, la vivienda, el trabajo de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y de sus niños. Ya en Gerindote García Page ha puesto en valor su candidatura y el trabajo que lleva realizando en los últimos años. Y pongo por delante las manos y dejo claro que estamos dispuestos a sujetar con nuestras manos los problemas que vengan y desde luego las soluciones de esta región. Que todo el mundo dé por hecho, porque no se va a equivocar, que son manos limpias, muy limpias. No sé si todos en política pueden decir que las tienen limpias, pero para nosotros esto es cuestión esencial, tener las manos limpias y poder además presumir de honradez. Yo creo que después de tantos años en política poder ir por la calle sin tener que agachar la cabeza, pudiendo saludar a la gente y pudiendo recibir el cariño, a veces también la crítica, pero pudiendo hacerlo directamente y no tener que ir rodeado por todos los lados y cortar las calles cuando llega el presidente, yo creo que es una de las cosas buenas de las que puedo presumir en mi vida. El poder seguir mirando a la gente a la cara. A la cara. La alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección, Milagros Tolón, destacó su compromiso de seguir mejorando el cementerio municipal con nuevas actuaciones de recuperación de patios y sepulturas. Milagros Tolón afirmó que el Campo Santo es un espacio muy sensible y especial para los toledanos. Para los toledanos es un sitio especial, es un sitio donde están los seres queridos y donde el ayuntamiento tiene mucho que decir porque es una instalación municipal. De ahí que siempre haya habido una partida destacada, recalcó Tolón, en todos los ejercicios presupuestarios municipales de los últimos años y que se mantendrá en el futuro si sigue al frente del gobierno local. Vamos a llevar a cabo inversiones importantes. Vamos a recuperar prácticamente todos los patios que están sin adecentar durante estos años. Pero además, algo que también es importante para nosotros, estamos llevando a cabo una recuperación de todas las sepulturas que están abandonadas en la zona más histórica del cementerio. Para ello, el ayuntamiento se hará cargo de la regulación administrativa del contacto con los familiares de estas sepulturas y de su arreglo posterior si fuera necesario para que puedan volver a ser ofertadas a la ciudadanía. El objetivo principal de todas las actuaciones es seguir manteniendo, adecentando y modernizando el cementerio municipal declarado Bien de Interés Cultural. El rocódromo de la Plaza David Zamorano de Olías se llenó de jóvenes intrépidos que querían practicar la escalada. Es muy divertido porque es una nueva experiencia y no sé, te lo pasas bien. Te lo pasas muy bien enseñando a los niños como a escalar y hacer nudos y todo eso. Y es como que ellos también se sienten muy bien y se lo pasan bien. Han podido aprender técnicas básicas, así como diferentes estilos y modalidades, así como conocer el equipo básico que se utiliza en este deporte. Bueno, pues a través del ayuntamiento promocionando un poco el deporte de la escalada, que es un deporte que es muy minoritario pero que tiene grandes beneficios para los niños, sobre todo el tema de fuerza, concentración, equilibrio, etc. Un rocódromo de los pocos que hay en la provincia. Lo que significa este emplazamiento que es arte y deporte unido. Podemos disfrutar, como veis, de este maravilloso mural realizado por un artista local de la localidad y más concretamente de esta zona, de la zona de Los Olivos. Y es todo un orgullo poder contar, como digo, con este espacio, un espacio abierto que crea convivencia, que crea lazos y sobre todo que crea pueblo para el disfrute, como digo, de todos los jóvenes de la localidad. Bueno, quería un poco representar el deporte y que estuviera unido de la mano con el arte. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, con el emplazamiento. Creo que hemos creado un espacio muy bonito para todas las edades y yo creo que el resultado ha merecido la pena. Y la música también fue protagonista. El concierto Rock en Familia, con su espectáculo I Love Rock and Roll, tuvo temas de grupos legendarios donde niños y adultos bailaron al ritmo de estas versiones de canciones tan conocidas. Y en la zona de Los Pinos, además de las actuaciones en vivo, la lucha de gallos también estuvo presente. Sí, o sea, cuesta un poquito sacar a la gente por temas de vergüenza, de que lo esconden un poco porque es algo muy personal, son letras y es así personal, pero bueno, con un poco de ayuda sí que hemos conseguido reunir a bastante gente. Nuestro objetivo siempre ha sido y es apostar por nuestra juventud. El objetivo de estas celebraciones es realizar actividades en todas las zonas de la localidad. San Gregorio y Los Pinos tienen un emplazamiento especial porque realmente está en la mitad de las dos zonas principales de la localidad. Actividades para todos, para no perder el ritmo cultural y social en esta primavera. La plaza de Toledo acogerá del 10 al 15 de mayo la Feria del Libro de Toledo. Una feria que, como sabéis, sirve de punto de encuentro. Punto de encuentro entre los libreros, entre las editoriales, entre los autores y los lectores y en sí la ciudadanía en general. Cumpliendo su mayoría de edad, la feria acogerá medio centenar de actividades, entre presentaciones, tertulias, firmas y talleres para toda la familia. Una feria que hemos reforzado, como digo, en este año ampliando un día, ampliando más expositores, más talleres, más actividades y también más presentaciones. El espacio se amplía en esta 18 edición. La Esplanada del Museo de Santa Cruz también será uno de los lugares en los que se desarrolle. Como novedad en esta edición se hará un guiño especial al programa Toledo Lee, que está siendo impulsado por el Ayuntamiento y la Asociación de Libreros desde hace cuatro años. Y se editará el primer número de la revista literaria Contracubierta, que incluirá, entre otras cosas, los relatos y cartas ganadoras de los certámenes municipales. Una de las cosas que personalmente a mí más feliz me hace es por fin sacar este número cero de la revista literaria que venimos proyectando desde la Asociación de Libreros y el Ayuntamiento de Toledo estos tres años, que hemos ido haciendo y planificando una revista literaria, no es una cosa que se saque de la noche a la mañana y que hemos visto la posibilidad de hacer este número ahora para la Feria del Libro. Quiero agradecer a todas las personas que han ido participando en estos certámenes, que hemos ido plantando una semillita que está creciendo poco a poco, y creo que es una oportunidad para que los toledanos también sientan este amor por los libros y este amor por la literatura. Y una forma de agradecerlos es que ellos vean sus propios relatos y sus propias historias publicadas en papel, que al fin y al cabo es lo que siempre un escritor quiere. La feria contará con cinco librerías toledanas y una de IESCAS. Además crece la presencia de editoriales. Aunque los actos comenzarán el miércoles 10, la inauguración oficial será el jueves 11 de mayo a las 11 de la mañana. El programa de eventos se puede consultar desde ya en la página web oficial. Eurocaja Rural ha aprobado por unanimidad las cuentas de 2022 que han dejado un beneficio después de impuestos de 54 millones de euros. Unos resultados que han avalado en Asamblea General los delegados que representan a más del 78% del capital social de esta cooperativa de crédito. Entre los resultados destacados, el incremento de nuevos clientes que se ha cifrado en 174 diarios, finalizando el ejercicio con un total de 496.000 clientes. Que ya les aviso que hemos superado el medio millón de forma amplia durante este año 2023. Y además es indudable que este indicador es una de las mejores formas de medir el vigor de un proyecto como es el de Eurocaja Rural. Miren ustedes, un negocio que crece en clientes es un negocio con vida pero con mucho futuro. Un futuro que para los responsables de la cooperativa de crédito pasa por no cerrar oficinas. En 2022 se sumaron 19 hasta hacer un total de 436 repartidas por varias comunidades autónomas. Gracias a nuestro compromiso, la entidad se ha convertido en un agente esencial para el crecimiento económico y la cohesión de nuestros territorios. Participando en actividades de promoción y desarrollo local y tratando de eliminar la brecha financiera social, digital o de género. Una jornada que tuvo su broche con la tradicional cena de hermandad a la que asistieron más de 1.600 personas y entre las que se encontraban representantes de la vida social, económica y política de la región. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias fundamentalmente por algo que también se ha comentado. Eurocaja Rural, que tiene presencia en Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, cuenta con cerca de 200.000 socios y más de 1.200 profesionales.